Son algunos de los más de 50 heridos que dejó el ataque ayer al principal hospital militar de Kabul en un atentado reivindicado por el Estado Islámico, que se saldó además con 35 muertos. A estos fallecidos se suman los cuatro insurgentes que irrumpieron ayer en este centro hospitalario en un ataque que comenzó cuando uno de ellos se involó en la entrada del edificio, abriendo paso a los otros tres que dispararon indiscriminadamente hasta ser abatidos casi siete horas después. A pesar de la reivindicación del Estado Islámico, el Ministerio del Interior no descartó hoy la implicación en el ataque de cualquiera de los grupos terroristas, dijo, con santuarios en Pakistán que operan en Afganistán. En medio de un repunte general de la violencia, el conflicto que vive Afganistán se cobró la vida de 3.500 civiles el año pasado, de acuerdo con la misión de la ONU en Afganistán.